Bienvenidos a El Producto de la Semana Este espacio es para que conozcas semana a semana todo lo que encuentras en ferretería Lemus En esta ocasión el producto de la semana es la atornilladora inalámbrica para tabla yeso de la marca Total Tools Conozcamos más sobre ella La atornilladora inalámbrica Total es una útil y práctica herramienta para la instalación de paneles de yeso Muy versátil y completamente inalámbrica, ideal para una gran variedad de situaciones de construcción y remodelación Tiene un torque máximo de 30 Nm, posee un diámetro máximo de tornillos de 4.2 mm, un peso de 2.16 kg, una velocidad de hasta 4.200 rpm y cuenta con una luz de trabajo integrada Conozcamos sus ventajas Practicidad La atornilladora inalámbrica Total es de un tamaño compacto y fácil de transportar, además por el diseño patentado de su batería es fácil y rápido de intercambiar Fiabilidad No necesita constantes reparaciones ni cambio de carbones ya que posee un motor brushless aumentando su efectividad y vida útil Seguridad Posee una protección óptima a los elementos frente al calentamiento excesivo gracias a la carcasa especial conductora de calor, brindando una mayor durabilidad y resistencia Versatilidad Gracias a su tamaño compacto, funcionabilidad inalámbrica puede utilizarse en diversidad de proyectos, tanto en interiores como en exteriores Este atornillador, así como toda la gran variedad de herramientas de la misma marca, cuentan con el respaldo y la garantía de Total Tools Con fuerte presencia en más de 160 países y expertos en todo tipo de herramientas manuales, eléctricas e inalámbricas con diseños propios y alta calidad bajo estrictos controles de fabricación La atornilladora inalámbrica Total Tools, así como la línea de herramientas inalámbricas de la misma marca, se complementan con las baterías de ion de litio de cargas de 20 voltios Con una duración aproximada de entre 2 a 4 horas de uso continuo, así como los cargadores inteligentes para las mismas, los cuales pueden completar una recarga total en aproximadamente 1 hora Después de la anterior, si estás pensando en construir o rebolar, recuerda que el producto de la semana y todos sus complementos lo encuentras en cualquiera de las 31 sucursales de Lemus a precio bajo siempre También puedes encontrarlo en nuestra tienda de línea www.lemus.com.sd, donde puedes elegir entre servicio a domicilio y retiro en tiendas Si necesitas más información técnica sobre este producto, no olvides dejar tu comentario, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que cada semana conozcamos juntos el producto de la semana ¡Hasta luego!